Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En el tropiezo de ayer contra Rayo Vallecano se han quedado varias cosas claras en nuestro querido Barça que el equipo obviamente está en construcción pero también han quedado cosas bastante obvias de que por ejemplo Busquets ya no está para ser titular que Gabi que está pidiendo mucho dinero para renovar tampoco debe pedir tanto y debe centrarse en crecer como jugador del Barça y lo que quedó también claro que aparte de que el Barcelona no debe vender a Frenkie de Jong que de Jong tiene que ser el verdadero pivote del Barcelona y no Busquets es que hace falta un crack en nuestro querido Barça hace falta otro crack Pues bien, Pep Guardiola acaba de confirmar una brutal noticia para el Barcelona y se trata de nada más y nada menos que del fichaje del crack portugués Bernardo Silva por el club Blaugrana una fuente inglesa muy importante afirma que el acuerdo del Manchester City con el Barcelona por Bernardo Silva es total también con el crack luso simplemente está la oficialidad del fichaje a la espera de una salida del Barcelona que puede ser o Memphis Depay o Aubameyang dirección Londres exactamente para jugar en el Chelsea de Tuchel sin lugar a dudas es una grandísima noticia creo que se vio claramente que el Barcelona ayer le hace falta un perfil de jugador como Bernardo Silva el mago portugués esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo